Como buen adolescente, en un periodo complejo, con una situación con su papá biológico que había sido muy dura este año de aceptar, que lo dejaran en la calle, que lo maltrataran, le afectó mucho a su corazón y necesitaba muestras de cariño. Y esto fue así como atómico. ¿Cómo fue el reencuentro con su padre? Muy normal, muy normal. Yo los acompañé, yo estaba sentada en la cama, Carlos se sentó en una sillita al lado, se tomaron de la mano. Como siempre, como siempre. ¿Él lo recibió bien? ¿Máximo recibió bien a su papá a pesar de lo que pasó en junio? Sí, él no tenía muchas ganas, tengo que ser honesta. Cuando le conté que había llamado, que quería hablar con él, me puso cara así. Y como era el día antes de la operación, le dije, bueno, cuando quieras me avisas y yo te comunico. Y no me pidió, y al día siguiente sí, quería hablar con él cuando me enteré que venía en vuelo. Y dije, qué bueno, porque sería importante que lo pueda ver, yo creo que a Máximo le va a ser muy bien. Pero de todas formas, quiero preguntarle, porque lo más importante era mantenerlo a él tranquilo, ¿no? Pero el día siguiente de la operación me dijo, sí, sí, que pase mamá, solo él, solo él. No quiso ver a nadie más que a su papá. Y no se quedó para el cumpleaños, eso nos sorprendió que no se quedara para el cumpleaños el padre. Y bueno, así ha sido siempre la cosa.